¡Qué lindo pecho! ¡Muy caminando los 51 años! Si me acordaron, chicos, cumple el año las tetas de Profecho, ¿eh? ¡Aquí nos vamos a cantar! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla las tetas! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡¿Quién los pagó? ¡Para todos los tres! Me la pagué la puntual, porque tengo una puntual de cara yo. Ah, mira, y la puntual de este. ¿Qué es la más cara? ¿Por qué a mí me viene? Yo me la fui casarte y me dijeron, no. No, yo sé de la más cara. Más cara, usted está más cara. ¿Vos comprimas algo de Moria Cassandre? No, ya nada. ¿Vos te pusiste la canción? Yo, porque era un putito chiquito. Viste que me encantaba la época por ser dormidos, o sea de Moria. Claro. Yo siempre me encantaba la época. ¿Ya de chiquita te cuneabas en el Jardín Infante, por ejemplo, o no? No. ¿Jugabas al fútbol o no? Jugaba al fútbol. Era de chancho, por amor. Qué amorosa. Yo me cago a tener a la lechera. No, era de todo. ¿Cuál es tu nombre de pila, original? José Luis. José Luis Martínez. Ah, Martínez. Y como Rosa, como Milka de Gran. Milka de Gran, claro. ¿Y tenés a lo verlo como José Luis Gioia? No, nada. No, nada. Me dijeron que estás autodenominada drag queen. ¿No es cierto? Y yo nunca quise ser mujer. O sea, ni quise aparecer. O sea, hoy estoy más parecida a una mujer. Es una diosa. Pero en realidad, yo uso preguntas muy raras. Nunca me quise ser mujer ni parecer como una mujer. Mujeres hay muchas, hombres hay muchos. ¿Vos querés decir? Porque ya te dicen drag queen. Y ya que hablábamos de ¿qué? Drag queen que es una reina que toma droga. ¿No sé qué? ¿El drag queen? ¿El tomador es todo? No. ¿El tomador es todo? ¿Fofán? ¿Qué Fofán? La red public. ¿Obvio? Sí. No lo digo en orgullo, ¿eh? No sé. Claro. No sé. Claro. No sé por hoy. No, no. No, no. He probado socialmente. Y bueno, a la noche... Dice que vos no dices socialmente. No, me acerqué ni para coger ni para hablar. No hablaba, no más. Te te baja la concha. No es para villera. ¿Cómo? Con la merca te te baja la concha. Yo era pasiva. Así que no importa si me va a ganar la concha porque yo fue la primera abril. Chao. ¿Vos tenés un toque no? No lo tengo. No lo tengo. ¿Vos? No. Para hacer pipí. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Escuchame. Bueno, para... Pero a veces lo uso para otras cosas. A ver, me ayudo. Me encarga. ¿Cada cuándo te cascaba? Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y de qué pensás cuando te cascaba? El minoble. 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 Ay, qué divina. ¿Hace cuándo estás de pareja? Tres años. Tres años. No se acorda. Hace 28 años por el que lo conozco. Ah, el minoble. Tenía 14. ¿Y ahí qué edad tenía? Y él tenía... No sé. Ah, ¿y le dices qué edad? Tenía 14. ¿Pero vos sos la consecuencia en ese momento? No. Yo ya... Bueno, sí. No sería consejua, pero ya iba por ahí. Iba por ahí. Era putazo. Ahora soy un rey. ¿Rey? No. No, no. No, no, yo le daba bola. No. Ahora le daba bola. No, no. No, no, no. Pero vos acá, vos como de peluquera. Si. Si, si. 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 Como el encargado. Es importante que haya tropado. No. No es tu hacer. No. Si. ¿Le has cortado unas peinadas famosas? He peinado muchas famosas. ¿Vos peinaste a Lestelle? A Lestelle la pido yo. Lestelle le mintió mucho el otro día me contaron. ¿Por qué? Porque le da todo el día. A la verdad. A las pantalas. Si. ¿Y si está por frente a Lestelle? Si. Está divina. ¿A qué famosos has peinado? A Val y a Mirta. ¿A Mirta no peinaste? No. Y le mirabas un prallo en la cabeza. No hay, no hay. Que contaste algo de Mirta. Estaba almorzando con ella. Mentira. Y después que el 29 de septiembre... Se metí un poquito de leche. ¿Sí? No. 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 No es. No, no tengo tiempo. Si. No. Todavía lo de Mirta. Men 쿠ka. Sí los de Mirta fué a José. El 29 de septiembre del 98. Parece los flogras que se adh mantén la fecha de concernية, que los lodiamos por sí. Yo me acuerdo. Tengo una memoria. De lefantes. No, porque el elefante no tiene memoria. Podría que No, es que sí, los del infante, los del infante, los del infante, los del infante, ¿no le hiciste nunca? Ah, pues yo te lo voy a enseñar. Si yo estaba en el viento, algún chiquito es lo que has visto de ella. ¿La viste de duda? No, no la vi de duda, cuando metí con ella, terminaba el programa dos y media y ella me hizo las tres años del camarero. Entonces volvió al estudio, estaba todo en menubras y tomamos este juntas. Y se le... ¿Cómo? O imaginate, puse el teléctano de ahí y sale grande. Y dice que nosotras tenemos otra vida. Y hay que aprovecharlo mientras viva. Ah, no se muere más mientras se te ha alumnado. Bueno, yo no le he decidido una muerte a nadie, ¿eh? A mí está la sede. ¿A quién es más pelante? Moria. ¿Quién sabe de Moria? ¿Ves que es una peluca? Moria es una peluca. ¿Viste pelada? No, pelada no. ¿Sabés que me contó Paralá? Sí. Paralá me contó en Buenos Aires Capital que Moria le ponía la fafaja en el piluno y te la mandaba con todo. Yo la conté en buen momento. Vamos a ver que a la tarde fui a la principal y la pelea divina. Digo a mi hermana, bendito Moria, la llamó mi hermana y otra amiga. Cuando voy el ocho meses. Hola. Digo, Moria traje a mi hermana. Y no estaba duri. Y yo lo entendía. Me había preguntado. Y duriando. Sí, 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 sí. Pobrecita. También. Bueno, el famoso diría, ¿has cogido con famoso? Sí, sí. ¿Sí? Cuando estaba en la época del cine acá. ¿Cómo se habló con Neymarles? Sí, para no sé si era famoso, era lindo. Sí, Neymarles. ¿Y tú con él? No, con Neymarles no. Ah. No, con Neymarles no. No, con Neymarles no. Bueno, con Neymarles no. ¿Cogiste lo que hubo con la herida? ¿Cogiste lo que hubo con la herida? No. Al fin del metro. La primera vez que lo he vuelto. De verdad que lo he vuelto. La vida es tan hermosa. ¿Con un picón? Sí. ¡Corre y langa! No, no lo he vuelto. Pero al fin no la cubures. ¿Pero cómo lo te han echado? No, no, no. Esa madre no te des cuenta. Ah, te llamaron específica vos. ¿Qué? Tenía una amiga que salió con un político que era el presidente en ese momento. Y bueno. Bueno. Exacto. ¿Y esa se confía a Menem y vos seguimos con salida? No, no, no. Bueno, saliste a Menem. No, no, no. Bueno, él vivía con ellos. ¿Y tú quién más famoso? No, famoso. No sé. ¿Con quién? Con Graciela Alfano. ¿Con Graciela Alfano? No, no. Con Graciela Alfano. No, la peinaste. Ah, la peinaste. ¿Despeinado con algún famoso momento de...? Sí. ¿Constituto Peña? Ah, bueno. Está bien. Es un genio. Hoy cuando te veía, te veía. Me acordaba, me acordaba a los chicos. Lo conocí mucho a Fernando. Un día estuvo en mi casa hasta las 6 de la mañana. Que... No, no. No, no. Es un genio. O sea que nunca lo vio, no se imagina lo que fue. Claro. Fue algo tan maravilloso. Un genio. Un genio. Sí. Un genio. Un genio. Un genio. Un genio. Porque a mí una vez me apareció un ángel. Un genio. Ah, no, usted pero va a ser. Sí. Sí. Es que, alguna vez me apareció. Nunca no llegué a la policía. Algunos le apareció. No, no. 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 Yo voy a estar con panaderos. No se debe para nada. Vos no servías para... No, no. Ah, no. No, no, no. Bueno. Acá se me pareja hace mucho y se van a casar en verdad. Y nos íbamos a... Nos habíamos dado un poco a casar. ¿Y yo? No, no. Estoy esperando el cambio del nombre del documento yo. No lo tenés todavía. No lo tengo todavía. Es una burocracia, no sabés decir, imposible. Tremendo, ¿no? Sí. Hay que hacer a palo y a padre y a palo. Sí. Es tremendo. No debería ser mucho con los padres. Así que espero que diga algo. Porque a veces me encantaría que... Vos decís casado como... Como joven. Me parece que eso es nada mal, porque yo en realidad soy pasiva y por más que no soy una mujer, me manejo como una mujer. Pero si vos te sentís mujer, tú... Sí. Pero bueno, no es que me sienta una mujer. Yo sé lo que soy y siento que tengo. Sí. Pero me encantaría que... Por él. Porque él es activo. Así que... Porque él no es como una mujer así. Llevando un bello atrás. ¿Quién diría? No. No sé. Venía más de mi en el YouTube que lo vean. ¿Qué? ¡Qué chiquito! Vamos a ver que no pueda. ¿Qué? ¿Qué chiquito? No, no, no. No, no. Ah, ¿y la verdad? Ahora la papi. ¡Ay! La mamá. Sí, sí. Hay que vacarse. No. No. Ser pareja como si va a cantar una no la va a friar. No, no. Se inventa que se sienta la... Quiero que se den un pico y que se den eso. Afuera de acá no se den. Son los casos. Son los casos. Que dios. Ay, no me saqué vosotros de sangre, amor. No se te ve nada. De hecho se te sale. Es rápido de hecho. De hecho se te sale. Cada panto hacen el código, se lo veo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Son de comerse lindo? Sí. Si se quiera cada panto. Más o menos, dice. Más o menos. Más o menos. ¿Cuánto? No es tanto como... No tanto como vos quisieras. No, no, no. Bueno, y votamos dicha de casamiento. Y el documento ya va a salir. ¿Cuándo puede ser? Sí, cuando saca... Tengo la cinta para cada teletácho. Ya para la teletera. Pero bueno. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Dónde va a ser? Y aparte ahora tengo un atraso. ¿Vos sabés? ¿Está mezclando? Ay, tengo como un poquito. ¿Vos sabés que esto es como un parado? 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 Me parece que de mellito. Sí, ¿que son fieles ustedes? Yo sí. ¿Por favor? Si no lo largo. No, claro. Y él lo sé. ¿Por qué? Le conviene. Porque mi gente está quemando a mi hijo, yo lo tendría para tenerlo. Y él dijo, trac. Yo con lo corte y lo muestro a la boca. ¿Y es costado? Yo pará. Yo con la cara del hombre me doy cuenta. Dale, miralo. Es larga. Pero lo que ladra no muerde. ¿Sabés que ladran mucho? No. Bueno, pero coge el libro. ¿Se lo puse? Sí, coge vos tranquilo. Ya está toda la idea. Yo voy a cumplir 50 años en esta idea. ¿50? Está difícil. No parece más feliz. Nada, nada, nada. Pero bueno, el mío tan feliz. Ser puto en la barra no es fácil. Mirá, el otro día hablaba con la doctora Leccella de ese mismo tema. Que ser puto en la barra no es nada fácil. No, yo pasé la época al proceso, la época. Y nunca trancé con los niños formados ni con nada. Ahí sí que hay que tenerlo. Oh, Dios. Pero nunca lo cual está notado mucho. Así que un poco sí. No, sí, un poco. Un poco. ¿Dónde están los putos? Porque no, no. Los putos están en todos lados. Acá tenés Emilio. Ahí tenés la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Dijo, sí. Sí que yo no soy esa cámara que me hablan todos. Porque si yo hablaba, desde el principio... Adelante. ¿De para abajo todo? ¿De intendente? ¿De para abajo todo? No, no, no. No. Ah, no. ¿Por qué? Ah, no. Porque son amigos. Ah, a mi el Daniel no. ¿Por qué no? Ni el padre tampoco. ¡Cocón! ¿Pero me han ofrecido casonas en la barriga, en el estilo Z? Obvio. Pero y plata que me han ofrecido también, ¿sí? Bueno, regalos presentados también. Obvio. ¿Pero están los países con él? ¡No! ¡Ah! 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 Bueno, quiero decirte que es un placer haberte conocido. Obvio para mí. Toda una pareja hermosa, divina. ¿Viste? Y la verdad, yo brindo, fin coma, pero brindo para que te cambien el chan, el documento, no sé... Tengo un placer de darle... ¡Que sacan plata! ¡Las hogares! ¡Más plata! ¡Más plata! ¡No! Es más caro ser Josefa. ¿No? ¿Después tienen que ver toda su propiedad del hombre de tu hijo? ¡Ah! ¡Más plata todavía! ¡Más plata! ¡Más plata! ¡Más! 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 Mi amor, presentación, te la aplauso para la corteza divina, gracias, mi amor, divino, loco, un placer, un placer, gracias, mi amor, divina, me encantó, divina, gracias. Fuerte el aplauso, ¿qué pasa? ¡Aplausos! Me encantó. Bueno, quiero agradecerles porque vos sabés que hablando de pijas, hay distintos tipos de porongas, ¿sabían ustedes, no? Y la gente me manda por mail o por SQ, en algún caso, dos distintos tipos de porongas. Mirá, pija con polega, es la que el cuerdito le queda pegado y nos permite que se vea el cuello. También la llaman pija Michetti porque la cabeza no corre. Pija hongo, la cabeza desproporcionadamente más grande que el cuello. Pija caracol, la cabeza no sale para afuera pero chorrea babá del perrucción. Ahí es que esta tenía una en casa. Pija Nótrendam, ¿viste? Cuando la curva es mayor de lo normal. A veces la llaman cuasimodo también, porque viste que hay pijas que goblan, viste, gira a la derecha. Ahí después está la pija infantil, que es del tamaño de un nene de 5 años, pero del nene completo. Como lo que decía, oh my god. La pija monete, por ahí no sé si la vieron alguna vez, que se va agrandando el diámetro a medida que llegamos a la base del escroto. Y esta es la rinera, pija enana, que viste que dormida es de un tamaño y cuando se recta sigue conservando el mismo tamaño. Y puedo decir, ¿a qué botón hay que tocar para reclamar eso? Quiero agradecer a todos los que me mandan distintos tamaños de pene al e-mail para que yo pueda compartirlo con todos los mujeres y todas ustedes. Gracias a todos los que me mandan mensajitos y demás. Chicos, ¿qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasó? Chicos, ¿pasó algo con la luz? Chicos, ¿qué pasa con la luz? ¡Ay, qué mierda pise! ¿A mí? ¿A dónde? Acá abajo, ¿sí? ¿Dónde? Acá, en el ratoncacho. Hola ratoncito, ¿cómo estás? No hay. Porque creo que hay un negro en el vacío. ¿Qué tienes que llamar a los negros, mi amor? Creo que es peruano. ¿Qué mierda ha pasado, peruoso? ¡Ay, la concha de Dios que no quiero todo! Soy Ricardo y Plomero, mamita. Hace dos horas que estoy trabajando acá en el baño. ¡Ay, qué impresión! ¿Qué impresión, Estela? ¿El teatro está muy cerca de nuestro? Mirá, ¿qué pasó en el baño? Hay un pelotudo que se quedó atascado acá en el inodoro. Eh, más respeto conmigo, ¿eh? ¡Ay, Chey! ¿Sí, Estelita? ¡Chey, mi amor, ¿qué pasó? No sé, estaba cagando y un solito me chupó para adentro. ¡Ay, mi amor, espiname, ya voy a rescatizarte! ¡Estela! ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué los negros usan cascabeles? ¿Por qué los negros usan cascabeles? No sé por qué. ¿Por qué los negros también tienen derecho a insultibles? ¡Ay, una mierda, espiname! ¡Estelita, ¿podés sacarme de acá? ¡Esperá, mi amor, estoy charlando con un ratón! ¡Dame un segundo! ¡Estela! ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué a los negros no les gusta el campeón? ¡Basta, terminala! ¡Sabes por qué a los negros no les gusta el campeón! ¿Por qué? ¡Porque nunca lo han probado! ¡Basta, son una mierda! ¡Suscríbete! 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 Gracias.